¿Qué coño hacemos con el príncipe de Burriela? ¿Qué coño hacemos? Gracias a su aburrido ¡No voy a pensar más! 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 Ya de tu casa la reina, vuelvo con el sol Pero veamos a personas de la mano insolución ¡Ajá! Y este son que tienen las uñas, por ahí vuelvo a esconder mí Los deseos de las redes, de la mano de la vida ¡Vamos! 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 Ya no voy a pensar más, estaré limpiando el ojo Y olvidaré el relojón Ya no voy a pensar más, estaré limpiando el ojo Y olvidaré el relojón Ya no voy a pensar más, estaré limpiando el ojo Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Se me ha olvidado comprar la entrada de lo mal, porque allí estaba loquillo, con todo su brillo. Se me ha olvidado comprar la entrada de lo mal, porque allí estaba loquillo, con todo su brillo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo, todo el día de mi ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo. Yo no voy a pensar más, estaré guiando el ojo. ¡Gracias!